Informando en esta ocasión, les vengo a informar acerca ya de la inauguración oficial de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Esto ocurrió en horas de la madrugada aproximadamente entre la una y media y dos de la madrugada según la información que se tiene y que está ya trascendiendo en las redes sociales. Y nosotros se lo estamos trasladando a usted acerca de esta inauguración oficial del presidente Jimmy Morales en Israel en donde ha inaugurado la Embajada de Jerusalén. Junto a la primera dama Patricia Marroquín de Morales. Ya tenemos todos los detalles, videos, información y usted se va a enterar en estos momentos a través de Noticias 7. El retorno entonces de la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén ya es un legado que traerá grandes beneficios, aseguró el presidente guatemalteco Jimmy Morales al inaugurar la sede de la misión diplomática. Es así como usted está viendo ante gran cantidad de guatemaltecos, de una comitiva, de la comitiva oficial, también de diputados del Congreso de la República y del organismo judicial. Ya tenemos por inaugurada la sede diplomática, además de ello participaron autoridades de Israel y se dio un paso a favor de la unión, la paz, la prosperidad y con ello se puede afirmar que la decisión del pueblo de Guatemala será un legado que traerá grandes beneficios para nosotros, aseguró el mandatario en su discurso. Discurso que ya en breve nosotros lo vamos a tener y el mandatario guatemalteco resaltó que su país es para el Estado de Israel una puerta al mundo y que con el retorno de la misión diplomática a Jerusalén se fortalecerá la alianza estratégica de cooperación. Y eso porque simplemente Guatemala ha tenido el valor de tomar decisiones valientes, enfatizó el presidente. El presidente manifestó que el gobierno de Guatemala se ha empeñado en construir sus relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la soberanía de los países con acciones bien claras. Todo esto lo indicó el presidente de la República. El presidente Morales precisó también en su mensaje que su política se enmarca en la consolidación de las relaciones bilaterales basadas en la amistad y cooperación entre vecinos y en el fortalecimiento de las relaciones con los amigos de Guatemala que reconocen nuestras fortalezas y nos ayudan a prosperar para heredar a nuestros hijos un mejor país. Información, detalles que dio el presidente. Recordó también el presidente de la República que esta es la segunda vez que visita Israel. La primera fue en 2016 cuando logró apoyo para el corredor seco de nuestro país, afectado cada año, mejor dicho, por la sequía. El jefe de Estado guatemalteco destacó la grandeza del pueblo israelí, su calidad y su espíritu nacionalista. Aseguró que a partir de hoy las relaciones de Guatemala con Israel serán más fuertes y sólidas. Usted está viendo los discursos, los va a poder apreciar ya en estos momentos. Vamos a dejar que pueda correr el audio de los discursos tanto del presidente de Guatemala como de su homólogo en Israel. A continuación, todos los detalles. Y así podemos crecer y avanzar en esta amistad. Y así podemos crecer y avanzar en esta amistad. Y así podemos crecer y avanzar en esta amistad. Y así podemos crecer y avanzar en esta amistad. Y creo que necesitamos más guatemaltecos. Y nos estamos dos calles. Gracias Jimmy. Bienvenidos a Israel. Y una cosa más. Y una cosa más. Porque quiero que las calles sean llamadas para Israel en Guatemala. Mi primer viaje, mi siguiente viaje a Latinoamérica, va a Guatemala. Gracias. Con su hermosa invitación. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor primer ministro. Ahora tengo el honor de ceder la palabra al señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala. Un aplauso por todos. Un verdadero placer poderles saludar en esta mañana tan hermosa y tan especial. Adicional a saludar al primer ministro Benjamín Netanyahu y también a todas las autoridades de Israel. También quiero saludar y por supuesto pedirles que se pongan de pie al presidente del Congreso de la República y al presidente del organismo judicial del país en donde se muestra... En donde se muestra la importancia que para nosotros tienen los tres presidentes de los tres organismos de la República en un momento quizás sencillo, pero sumamente importante para el futuro de nuestros países. También agradezco a mi esposa que nos haya acompañado. El Soft Power está con nosotros. Y señora Primera Dama también, un placer saludarle. Aplaudió con mucho entusiasmo el primer ministro Netanyahu. Eso significa que también aquí el Soft Power funciona muy bien. A Guatemala e Israel nos unen más de 70 años de amistad. Hay una historia que se ha fortalecido. Hay una amistad sincera existente entre ambos pueblos. Pero sobre todo, Guatemala e Israel los une una relación de amor entre hermanos. Pueblo de Israel, reciban un mensaje de amor, paz y fraternidad del pueblo de Guatemala. Como presidente de la República de Guatemala, agradezco su hospitalidad. Hoy, los guatemaltecos nos sentimos como en casa, porque sabemos que el pueblo de Israel también ama al pueblo de Guatemala. Mi agradecimiento es extensivo para todos nuestros amigos de Israel, especialmente a los funcionarios del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que hoy nos acompañan en este hecho trascendental para las futuras generaciones. Sus hijos y demás generaciones recordarán que países amigos tomaron decisiones valientes a favor de Israel y lo hacemos porque ustedes tienen un lugar muy especial en nuestros corazones. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Gracias. Hace 70 años, cuando en 1948 se fundó el nuevo Estado de Israel, Estados Unidos y Guatemala dieron sus votos a favor. Hace unos días, Estados Unidos hizo lo mismo que Guatemala está haciendo hoy, abrir su embajada en Jerusalén. Tres amigos que muestran amistad, valor y lealtad. Esta fecha cobra mayor relevancia porque coincide con las celebraciones del 70 aniversario de la Fundación del Estado de Israel. Y el 70 es un número muy especial para nuestras sociedades y nuestros pueblos. El 7 es el número perfecto porque es la sumatoria del 3 y del 4. El 3, número santo, el 4, que representa la totalidad, los cuatro puntos cardinales, es decir, la totalidad. Y el 10 es el número de la potencia, de el poder absoluto. Por lo tanto, el 70 representa la perfección y el poder absoluto. Esperamos que estos 70 años les dé y les traiga mucha bendición a ustedes como pueblo. En estos momentos especiales, y no por ser especiales, dejan de ser difíciles, pero en estos momentos tan especiales, en nombre del pueblo de Guatemala al que represento, les traigo la más sincera felicitación. Como guatemaltecos, nos sumamos a la celebración especial que ratifica ante el mundo que los pueblos pueden ser libres y soberanos. Israel no es solamente un pueblo libre y soberano, sino también un pueblo próspero que nosotros reconocemos y deseamos que siempre le vaya bien. Estoy seguro que el retorno de esta embajada a esta ciudad fortalecerá aún más las excelentes relaciones entre nuestros países y gracias a ustedes por compartir esta fecha especial también con nosotros. Guatemala, dicen muchos, tomó una decisión valiente. Dimos un paso al frente a favor de la unión, la paz y la prosperidad. Y con ello, puedo afirmar que esta decisión del pueblo de Guatemala será un legado que traerá grandes beneficios para todos nosotros. Guatemala desea fortalecer alianzas estratégicas y de cooperación. Por eso, vean a nuestro país como una puerta al mundo. Y ustedes se preguntarán por qué digo una puerta al mundo. Y simplemente porque Guatemala ha tenido el valor de tomar decisiones valientes y muchas naciones están viendo nuestro proceder y otras están decidiendo en base a nuestras acciones y nuestras decisiones. El gobierno de Guatemala se ha empeñado en construir sus relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de su soberanía. Esta política se ha llevado a cabo a través de dos acciones sumamente claras. Una se basa en la construcción y consolidación de las relaciones bilaterales basadas en la amistad y en la cooperación entre vecinos. Y la otra en el fortalecimiento de las relaciones con los amigos de Guatemala. Amigos que reconocen nuestras fortalezas y nos ayudan a prosperar para heredar a nuestros hijos un mejor país. En dos ocasiones he visitado el Estado de Israel. Pero han sido suficientes para admirar la grandeza de su pueblo, la calidad de su gente y el espíritu nacionalista que los hace ser lo que son. Una luz para las naciones en el mundo. Recuerdo que en noviembre de 2016 tuve la oportunidad de expresar personalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu que las relaciones serían más fuertes y sólidas. Gracias a Dios prometo poco. Puedo seguir prometiendo poco, pero seguro. Y hoy estamos reafirmando con el retorno de nuestra embajada a Jerusalén esa firmeza de creencia que teníamos y que seguimos teniendo de que somos hermanos y amigos que podemos caminar juntos. En dicha visita nos comprometimos a apoyarnos mutuamente y es lo que estamos haciendo. Mi convicción es no sólo continuar con la sólida amistad con Israel, sino también manifestar como los buenos amigos demuestran su amistad a sus amigos, tomando decisiones y acciones históricas, valientes y trascendentales. Desde hace 70 años decidimos apoyar y ser amigos de Israel y hoy lo volvemos a demostrar. Como presidente de la República de Guatemala asumí un reto de retornar nuestra embajada a esta ciudad. Insisto, una decisión soberana que ahora nos permite estar aquí reunidos para decir Guatemala e Israel unidos por siempre. Finalmente quiero agradecer a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala por lograr este objetivo que lleva implícito un reconocimiento del pueblo de Guatemala para el Estado de Israel. Gracias al liderazgo de la Canciller Sandra Joel y del profesionalismo de su equipo de trabajo hoy podemos decir misión cumplida. Pero no crean que no hay más misiones, ahora hay más misiones y hay que trabajar más y trabajar fuerte para alcanzar altos ideales. El retorno de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén fue posible y a partir de este momento declaro que Guatemala e Israel quedarán unidos para las futuras generaciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, entonces ya ha quedado oficialmente inaugurada, ya lo vio usted a través de Noticiete, la embajada de Guatemala en Jerusalén. Es así como ya el presidente de la República ha indicado entonces que Israel es un país aliado, un país amigo y de esta forma queda totalmente inaugurada. La inauguración oficial se hizo pues el corte del listón, ya también usted lo ha visto a través de las imágenes que en Noticiete le hemos estado pues colocando para que usted esté bien informado. Y aparte de ello, ahora pues el presidente de la República, Jimmy Morales, obtendrá una reunión, una reunión, un almuerzo también, está, es invitado a un almuerzo oficial por parte de la nación israelí en donde pues irá en reuniones importantes más adelante, en horas, en las próximas horas, según la información que tenemos es que se va a reunir con la comunidad guatemalteca en Israel. Y mañana, mañana jueves, concluye su gira prácticamente en este país en donde ha sido invitado por el alcalde de la ciudad de Jerusalén en donde pues el alcalde le va a hacer entrega de las llaves de la ciudad. Es así como concluye el presidente Jimmy Morales su visita por Israel con esta inauguración y aparte de ello, ya el próximo viernes ya estará de nuevo aquí en nuestro país. La información que tenemos para usted, amigo televidente, vamos a la pausa, regresamos de inmediato porque tendremos mucha información. ¡Gracias!